Hola a todas, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben donde estén, donde me estén viendo, les mando un gran saludo, mi nombre es Cristian Michel, mi canal en Youtube es el Crismic y mi Facebook el Guacamole del Nerf, a la gente que se ha suscrito le doy muchísimas gracias por estar aquí, porque le estén gustando las figuras, porque comenten, a la gente que no se había animado y que ha empezado a comentar, les mando un gran saludo, al final voy a mandar saludos, como pueden ver les traigo Capitán América de la serie Hitmonkey, serie Ultimate, bueno del cómic Ultimate, que era normalmente Avengers, en los cómics regulares, pero en la línea Ultimate le llamaron nada más Ultimates, y aparte les traigo a Capitán América Steve Rogers de la serie Icons, para que lo vean, no voy a hablar mucho de él, posiblemente le hago un video independiente, después haré el video también del Centinela, bueno, ya para no aburrirlos tanto, hay varias noticias, he estado muy contento con este canal, super fascinado, lo que ha pasado también en Facebook, ya por ahí los que están en el Guacamole del Nerf, vieron que, bueno, Camila Sanz Gallardo, me creó un club de fans, ella es de Perú, te agradezco mucho Camila, y ahora si con mucha confianza, pues te mando un besote a ti, muchísimas gracias, un gran beso, un gran abrazo, por tener confianza también, y bueno, ahora la otra, Alejandro Bambicha, Alejandro Bambicha me hizo una foto, se las voy a mostrar, también les voy a, ah, pero, ah, pero, 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 espérenme, antes, les voy a mostrar la foto de Camila, para que los que no la conocen, o los que no están en el Guacamole, se las voy a mostrar, quién es Camila, aquí está, ya la vieron, guapísima Camila, te mando un gran beso Camila, espero estés bien, ahora la foto de Alejandro Bambicha, muchísimas gracias, me gustó mucho el dibujo, si me pones medio rudo, está excelente, me gustó, me gustó mucho, te he visto otros dibujos tuyos que me has mostrado, y tiene tu estilo, eso habla bien de ti, porque tiene un estilo que tú, único, ahora sí que tú lo haces, así es que aquí está la foto, ese soy yo, ya la vieron, bueno, ese soy yo, en una época medieval, luego me va a pasar más, se las voy a mostrar a ustedes, con mucho gusto, pues quisiera que también mandaran a felicitar a Alejandro, bueno, ya, Alejandro, los que están en el Guacamole del Nerf, saben que está agregado, por ahí si lo pueden ver, pues, cuando menos salúdenlo, y platiquen con él. Otra gente me ha, me ha, me ha dicho en el, en, en, por ejemplo, una persona de Colombia, no apunte su nombre, perdón por no apuntar, apuntar tu nombre, es una mujer, dice que si hay coleccionistas de, de Colombia, Bogotá, por favor, chequen el, el, las publicaciones del Guacamole, y acérquense ahí a la gente de Colombia, de Bogotá. Bueno, ya, sin más y menos, me aventé ya tres minutos, no voy a editar nada hasta ahorita, eh, muchísimas gracias a todos, antemano, al final mando saludos, otra vez les recalco, y vamos a abrir la figura. Eh, se me hace un poco rara esta imagen, no me gusta mucho, ya saben, eh, del mismo dibujante, del Clayton Gray, está muy padre, pero el personaje de la, o sea, la foto de la portada, no, no, no me gustó mucho. Eh, bueno, vamos a ver a Capitán América, eh, ya habría de antemano, nada más estas partes de aquí, para poderlo sacar rápido. Así es que, esto va a ser muy fácil, y vamos a ver las características. Eh, no trae ninguna clase de información dentro del paquete, más que estos papelitos, y esto que me gusta guardarlos mucho. Bueno, ahora vamos a ver Capitán América, una figura muy sencilla, como pueden ver, fue rápido, para abrirla, voy a bajar un poquito la cámara, aquí está, un poquito más, aquí está, listo. Ahora vamos a sacar el escudo, esta vez se va sin editar nada, así como está. Y bueno, eh, ya había visto, eh, un video de, eh, Vintage Collector, de él, sí se ve que estaba muy padre, por eso es que me animé a comprarla. Eh, posiciones, eh, vamos a ver movimientos, brazos, lo normal, eh, codos, manos, eh, antebrazo, más bien dicho, no tiene movimiento en la mano. Vamos a ver de este lado, antebrazo, también igual es lo mismo, tampoco tiene movimiento en la mano de este lado, pero sí tiene posiciones como para agarrar el escudo, o será un arma, no sé. Vamos a investigarlo ahorita, eh, vamos a ver de este lado, las rodillas, miren, dos puntos de articulación. Vamos a ver en los pies, si baja, sube, y sin ninguna clase. Ah, sí, miren, tiene movimiento a los lados, no sabía. Es la sorpresa que ustedes les muestro, o que pueden ver, o, ya, yo sé que ya mucha gente los tiene, ya es algo tarde, pero quería primero mostrarles las figuras que les había puesto en el guacamole. Los cinturones, miren, cantidad de armas, no había visto por atrás, es la primera vez, o sea, me estoy sorprendiendo. Un cuchillo, granadas, posiblemente son de humo, eh, sus bolsas, miren, eh, pueden, eh, no sé, guardar alimentos, o balas, no sé, miren, está súper padrísimo. Está súper padre por la parte de atrás, eh, su pistola no, 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 no tiene, no se sale ni nada, está fija, es un esculpido completo con diferente tipo de pintura. El cinturón también por la parte de enfrente, me gustó mucho por atrás, eh, miren su, su chaleco, está muy padre. Posiblemente sí se podría quitar, miren, posiblemente sí, o sea, haciendo un poquito de intento. No quiero hacerlo ahorita, sí lo podría hacer, o si no, ya al final se los muestro, tal vez. Voy a mandar saludos, acuérdense. Eh, la A, el rostro, sí es muy Ultimate, este rostro, es, eh, un poquito más serio que el de Icons. Eh, ya saben que en Ultimate, pues sí estuvo medio pasada la serie. De repente, cosas muy fuertes, pero que nunca se habían mostrado en la Avengers, que Ultimate sí lo pudieron sacar. Su chaleco también, muy, 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 muy padre. Ahora vamos a ver el escudo. Al parecer el escudo, según tenía características muy buenas. Eh, viene este punto, viene con esta separación, igual que, eh, el Capitán América de Icons, miren. Si lo alcanzan a ver, viene con este, miren. Que me imagino que es para atorarle en la mano, si lo alcanzan. Se me va a caer, Capitán, no te caigas, por favor, no te caigas. Quédate quieto. Ahí está. Casi se me cae. Ah, miren, otra posición. Quedó en otra posición activa. Me cuesta mucho trabajo posicionarlo, el de Icons, no sé por qué. Está muy dura las posiciones, las, sus articulaciones. Miren, ahí está, Capi. Bueno, está muy padre la figura. Si pueden conseguirla, adelante, como siempre les digo. Y bueno, este punto de aquí es para ponerlo acá. Y miren, está súper padrísimo. Capitán América. ¿Se acuerdan de la serie de las caricaturas? Entonces, de veras, eso me recordó a Irra Hernández. Nos lo hemos pasado muy chévere platicando. Isra, saluda a tu familia, saluda a tus niñas. Les mando un gran beso a tus niñas. Espero estén muy bien. Muchísimas gracias por acercarte a mí, Isra. Este video, pues, casi, casi te lo dedico a ti. A Alejandro Bambicha, Venom Velasco, Sassolín. Se me había olvidado saludarlo en un video. Tiene mucho que no veo tus videos. Sassolín me va a poner un día entero a ver tus videos. A ver qué has subido. Es muy importante ver tus videos porque muestras todo lo que ha salido, lo que salió. Y tal vez hasta lo que saldrá. Y bueno, miren, aquí está. Es muy sencilla la figura. Ahora vamos a ver en el brazo. Se recorre y lo podemos poner aquí. Y le podemos hacer una especie de clase de cómic. Miren, está súper padre. Capitán América. ¡Chócala! Aquí está. Muy, muy padre. Me divierto mucho haciendo estos videos. Y más que todo, que hay más trabajo acá en México. Las posiciones se paran muy bien. Si me llegan a preguntar. El precio. Antes se me había olvidado del precio. Son en México 300 pesos. Hay gente que lo ha conseguido más barato en 290 pesos. En dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo? ¿20 dólares más o menos será? Me estoy alocando. Más o menos un precio de 20, 23 dólares. Para la gente de Sudamérica, Centroamérica, España. Otros lados del mundo. Que me están viendo de Estados Unidos. Bueno. Ya saben que es muy vieja esta figura. Y ya me tardé mucho hasta ahorita en review. Me voy rápido con los saludos. Porque me lo habían pedido. Bueno. Un saludo a Jorge Moreno de YouTube. Isaac Mejía del Guacamole del NERF. Yaymir, Yaymir. No me acordaba que te debía el saludo. Te lo mando en este video. Muchísimas gracias por recordármelo. Ya les había dicho. Si alguien se me pasa. Eventualmente se los voy a hacer. Aunque ahorita siga grabando más videos. Yo les voy a decir. En el quinto, en el sexto, en el tercero. No sé. Les mando un saludo. Jonathan Abdiel de YouTube. También me pidió que le manden un gran saludo. Te mando un gran saludo, Jonathan. Jorge González. Jorge González. Un gran saludo también a ti. Este saludo va para ToadCon. Él quería que le hiciera una recomendación a ustedes. Que se acercaran a él en Facebook. Les voy a poner por ahí. Si puedo escribirlo en el video ya editado. Se los voy a poner. El nombre de él. Pero es T-O-P-K-N-O-T. Quieren que se acerquen. Que ustedes se acerquen a él a platicar. Él lo he visto que conoce mucho de cosas. De cómics. Le gusta mucho platicar conmigo. Te mando un gran saludo, amigo. Aarón Maximiliano. Aarón Maximiliano. Un gran saludo también a ti. Eric 0892. De YouTube. También te mando un gran saludo, Eric. Y bueno. Todos esos. Posiblemente algunos de ellos. Están haciendo videos. Así es que chequenlos. Y pasen a su canal. Aarón Maximiliano era de YouTube. Lo apunté dos veces. 19 V L R Z. Él me decía que pasaran a su canal. Por favor chequenlo. Veanlo. Se está animando también a hacer videos. Vamos a darle oportunidad a la nueva gente. A los demás. A Colector Satánico. A Sazolin. A 6 Mexicanos. A Venom Velasco. A Isra Hernández. Hay muchos, 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 muchos. Denle la oportunidad. A T-Edgar 025. Ya me lo sé de memoria. Edgar un gran saludo. Pásen a ver los videos de la gente que me está. Si quieren. No es opcional. Pero vamos a conocer qué figuras tienen. Qué opciones tienen. Qué nos están ofreciendo. Ah. La otra es Molinemen. Si es Molinemen. Si ya se me olvidó ahorita. Con tantas cosas. Pasen a verlo. Chequen en mi canal. Por ahí está él. Yo le había dicho a él. Que tenía como dos o tres videos de él. Mostrando todas las figuras. Yo le dije. Oye. Tienes unas muy buenas figuras. ¿Por qué no las muestras? ¿Por qué no le haces un review a cada una? Y él me decía. Es que me da pena. Y esto. Y sí. Yo lo entiendo. Bueno. Pero le decía poquito a poquito. ¿Y qué creen? Que se animó a hacer los videos. A hacer los reviews. Más que todo. Y está. Está bien serio. O sea. Me gustó. Me está gustando sus videos. Cómo está presentando sus figuras. Y es que él tiene unas figuronas. Pasen. Vean sus primeros videos. Y luego ya. Si quieren alguno. Alguna figura. Él ya dijo que iba a mostrar algunas. Ven a Velasco. Me ha sorprendido también mucho con sus figuras. Y bueno. ¿Quién sigue? 19 V. V. E. L. R. Z. Ya. Pásenla también a su canal. Dijo que se lo recomendara. Que lo hiciera en un video. Así es que pasen a su canal. Llevo 11 minutos. Con 45. Sin editar ni nada. Así lo voy a subir completito. Pásenla a verlo. Él me dijo que les diera una oportunidad. Pásenla a ver. Por favor. Luis Rodas. Saludos. Desde YouTube. Y me deseas que te checara el peso de Hulk. El peso de Hulk. Es igual que el de Red Hulk. Está. Este dato me lo pasó Dazaev. Dazaev un gran saludo. También uno de mis buenos amigos. Me dijo que estaba igual del de Red Hulk. Que es un poquito más pesado. Pero que es hueco también. Ahora él me va a hacer un video también. De ese Hulk verde. De la serie de Select. Para ver cómo está. Porque yo no me he animado. A mí no me gustó mucho. Pero si él dice que está bueno. Y si vale la pena. Pues tal vez si me anime. Y con eso hasta ahorita han sido los saludos. Los saludos que he mandado. Aquí está mi hoja fea. Mi letra fea. Solo porque la gente me lo ha pedido. Síganme. Quien quiera saludos en los videos. Díganmelo por favor. Llevo dos minutos. Doce minutos con cuarenta y seis. Todo por ustedes. Yo estoy muy contento. El país por acá en México. Si alguien me pregunta. Está terrible. La situación está fatal. Yo no sabía cómo estaba esto. Cuando llegué los primeros días. Veía yo que había comercios por todos lados. Pero mi vendedora de cómics. Es un puesto normal. Me dice. No. Es que los que estudiaron. Los que hicieron carrera. No obtienen trabajo. Por eso es que tienen puestos. Por eso es que ven mucho comercio. No hay dinero. Están buscando donde sea. Y me he dado cuenta. Que estamos buscando todo mundo. Donde sea. Lamentablemente así está pasando. Hay noticias muy malas. En la televisión. No veo televisión. Eso sí les digo de una vez. No quiero ver televisión. No me gusta la televisión de aquí. Ni cuando estaba allá en Canadá. Lo que sí extrañaba mi país. Pero todo eso se ha corrompido. Bastante. Bueno. Creo que he hablado bastante. Cosas que no debería decir. Para los que llegaron. Hasta este punto del video. Bueno. Voy a hacer pausa. Les agradezco mucho antes. Camila Gallardo. Te agradezco mucho. Alejandro Bambicha. Y muchos más. Que se han acercado a mí. Pues les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo. Falta que le quite. Te voy a tratar de quitar el. Chaleco. Si se lo puedo quitar. Bueno. Va. Si no ni modo. Bye. Cuídense mucho. Les deseo mucha suerte a todos. Bye. Aquí está. El intento. Ya por último. Vamos a ver. Si se podrá. No se podrá. Lo romperé. No lo romperé. Tengo que hacerlo. Pero creo que sí se puede. Ahí está. Miren. Y. Vamos a verlo. Cómo se ve. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Si puedes. Escapi. Si puedes. Escapi. Aquí está. Listo. Miren. Está padre. Se ve padre. Se ve mejor con el chaleco. Opinen. Comenten. Ya saben. Aquí está. Aquí está. Listo. Bueno. Nos vemos. Ahora sí ya. Bye. Si pude. Bye.